¿Qué ha significado el 2019? ¿Qué ha significado el 2019? El equipo se va a fortalecer y vamos a seguir creciendo, eso es lo que yo creo El 2019 para mí fue un año de muchas experiencias, nunca pensé volver a regresar a Kandunchan Y me da gusto porque me han abierto las puertas y cumpliendo las experiencias ¿Qué has aprendido mucho? Sí, más de Tabita Pues para mí fue un 2019 que nunca me imaginé que iba a pasar, pero pasó y gracias a Dios Regresaste a la soltería Regresaste a la soltera Más feliz Y me di cuenta que soy una persona que puede hacer muchas cosas y lograr muchas cosas sola Ah, entonces vamos A ver si tú, Lesslie y Paola Bueno, entonces en el 2019 más que nada llegando a Kandung Después de unos meses me enseñaron la bienvenida en Kandung Channel Igual te los agradezco de todo corazón Y los esperemos el próximo año seguir aquí Igual Esperemos Esperemos Esperamos que vuelvas porque te vas a Sinaloa Tienes que volver Haremos lo posible Sí, claro, no tienes que volver Ya, ¿qué hablaste? No, no, no ¿Por qué no hablas? Porque no me dice que hable Toma la palabra Bueno, para mí 2019 fue un año de familia Tengo, viajé, me fui por tres meses y medio de Cancún Y pues fue un año de que hace mucho tiempo no me había con mi familia Con solamente como 15 años que no me había contado familia Y pues le doy gracias a Dios por todas Por todos, por todos los familiares Porque ellos me apoyaron, me dieron palabras de aviento Creía que la familia no era tan importante Pero pues ahora que estuve con ellos Lo valoras más Lo valoras más Pues este año para mí igual fue demasiado aprendizaje Ese, he aprendido igual cosas nuevas Le he echado muchas ganas a la trabajo más que nada Me cuesta trabajo todavía levantarme temprano Si no nos damos cuenta Eres el que llevas a la final Pero para mí demasiado aprendizaje Y el 2020 sigo me aprovechando Perfecto Sergio Mastel Sin duda 2019 ha sido de verdad Ha sido de cambios Ha incorporado chicas con nosotros Y es muy difícil ver trabajar con ellas Nosotros podemos trabajar con hombres Y poder casi gritarles Y que a los hombres son más sensibles Hay que buscarles como otras Para no lastimarle su ego O no dañar a una persona Y hoy en Cancún Chávez son más mujeres Que trabajan con nosotros Pero son Hacen equipo y se han conjuntado con nosotros Y en 2020 no se realice Seguramente vamos a estar siempre En los mejores planos de música Y hemos separado muchas semillas además Porque Cancún Chávez es una escuela Para mucha gente Que ha pasado por aquí Y que hoy por hoy Están incluso en otros medios de comunicación Y bueno Y las nuevas semillas Que David entró a los 18 años Y así sucesivamente Bueno, Paola tiene 19, ¿no? Pero igual entra a los 18 Pero igual entra a los 18 Entonces eso es una gran satisfacción Para todos nosotros Que empezamos en el 2002 Con el proyecto Contrapunto Y que en el 2014 Se inició el proyecto Cancún Channel En fin Es una gran satisfacción Poder haber sembrado semillas Que vemos que se germina Que ahí hay cosecha De todo lo que se ha enseñado Y que yo en lo particular Aprendí de Cancún Channel Que no tenemos que ser muchos Tenemos que ser los que somos Los que estamos aquí Y aprendimos Cuando iniciamos por ejemplo Cancún Channel Llegamos a ser hasta más de 100 trabajadores Y eso fue por mi experiencia obviamente Pero llegó un momento En que nos dimos cuenta Que no necesitamos tanta gente Como gente de calidad Porque a veces uno En materia digital sobre todo Uno puede hacer el trabajo De 10 o de 20 O sea tienes 10 o 20 personas Que realmente están como En el gobierno De burócratas Y no hacen lo conducente Incluso a veces Hasta las confrontaciones entre ellos Hacen que perjudique El ritmo de trabajo Y somos tres, seis, ocho, ocho personas que hacemos lo que en algún momento éramos 100 Es increíble ¿verdad? A mí me gustaría cerrar este video que decidimos hacerlo de manera así Y platicando informal Porque creemos que la Navidad, el Año Nuevo Tiene que ver mucho con la sensibilidad O sea es decir, es una opción humana Entonces humanamente no hay como que abrir nuestro corazón Y expresar lo que sentimos de manera natural Sin poses, sin discursos, demagogos Sino simplemente haciéndoles saber A nuestros televidentes Y lectores también Porque también tenemos lectores en el Contrapunto Noticias Hacerles saber que nosotros somos jóvenes Con mucho ímpetu Pero que hacemos nuestro trabajo de manera humana Es decir, que no estamos pensando en lo material y superficial Sino que estamos pensando en usted que nos ve Como si fuéramos nosotros allá detrás de esta cámara O sea, queremos que sepan que todos los que estamos aquí Pensamos en ustedes antes de abrir la boca e informar Tenemos ese criterio y lo hemos aprendido con el paso de los años Y bueno, para cerrar este video vamos a definir ¿Qué va a significar para ustedes el 2020? Pero con una palabra ¿Para eso? Una palabra Así es Y bueno, vamos de derecha a izquierda ¿Cómo vislumbras tu 2020? Tu año 2020 Con una palabra Aprendizaje No se vale repetir las palabras Paz Felicidad Prosperidad Seguridad Reto Consolidación Ese será nuestro 2020 Salud Salud Y felicidades a todos allá en casa Feliz Navidad Feliz Navidad Y próspero año 2020 Salud 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 Gracias.